3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros lo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos yoga del cuerpo ilusorio 6 yogas de naropa los seis yogas de naropa también llamados seis doctrinas de naropa son yoga del calor interior denominado tummo yoga del cuerpo ilusorio conocido como yulu yoga de la luz clara o luz radiante llamado os el yoga del estado de sueño conocido como milan yoga del estado intermedio llamado bardo todol yoga de la transferencia de la conciencia conocido como pova varias obras canciones espirituales y literatura de comentarios tántricos atribuidos a naropa se conservan en el canon budista tibetano yoga del estado intermedio bardo en el caso de todos los seres sintientes el proceso de la existencia se manifiesta en base a los fenómenos materiales y mentales la entidad individual queda por tanto definida en base al cuerpo físico y al cuerpo mental expresados a través de los cinco agregados que son la conciencia la materialidad los objetos mentales la percepción la sensación todo ello de acuerdo a las leyes que rigen estos dos tipos de cuerpos en el momento de la muerte el cuerpo físico queda limitado por el devenir del tiempo y llega al final de su ciclo mientras que el llamado cuerpo mental permanece intacto y queda sumido en un estado como de limbo en espera de volver a encarnar en un nuevo cuerpo el samsara para comprender la esencia del samsara y disponer de herramientas que permitan liberarse del sufrimiento que éste implica algunas de las principales prácticas a realizar entre el intervalo antes de renacer son el reconocimiento de la luminosidad en el instante de la muerte y el logro del cuerpo ilusorio se produce cuando el cuerpo mental que permanece activo se separa del cuerpo físico en resumen el yoga del estado intermedio también conocido como bardo proporciona en detalle instrucciones de meditación que permiten utilizar el lapso del devenir entre el morir y el volver a nacer para suprimir las impurezas del cuerpo mental y alcanzar con ello un nivel de trascendencia más elevado hasta alcanzar la plena liberación la palabra tibetana bardo significa literalmente estado intermedio también traducido como estado de transición el bardo el término bardo a veces se utiliza de manera vaga para referirse al estado de existencia entre dos vidas en la tierra de acuerdo con la tradición tibetana existe una fase luego de la muerte y antes del próximo nacimiento es cuando la propia conciencia no está conectada con un cuerpo físico y se experimenta una variedad de fenómenos periodo que dura máximo 49 días esto usualmente sigue una secuencia particular de de generación desde el instante mismo después de la muerte son las más claras experiencias de realidad de las que somos capaces hasta que posteriormente surgen las más terribles alucinaciones de los impulsos de las acciones torpes previamente realizadas para los avanzados espiritualmente el bardo ofrece una gran oportunidad para la liberación ya que una claridad espontánea puede surgir de la directa experiencia de la realidad mientras que para otros este puede volverse un lugar de peligro debido a las impresiones kármicas negativas que pueden orientarlos a un renacimiento poco deseable queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar